La noticia de última hora referente al caso de Rafael Márquez y es que el equipo de fútbol Atlas emitió su postura en el caso precisamente del futbolista al que dio de baja ya de manera indefinida hasta que aclare sus problemas legales. Le desean mucha suerte en su defensa mientras ellos se preparan para su próximo partido de fútbol. Esto nos acaba de llegar a la sala de redacción. Gracias por ver el video.